¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar las conclusiones de un equipo editorial de una de las revistas científicas más importantes del ramo, una de las de mayor tradición, en relación a la inmunidad contra COVID-19. ¿Son efectivas las vacunas? ¿Son seguras? ¿Las vacunas podrán protegernos a largo plazo, sí o no? Con esto, entre otras cosas, vamos a responder algunas preguntas pendientes que tenemos con ustedes. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con esta persona que se reinfectó de COVID-19? ¿Eso significa que la inmunidad que se desarrolló en la primera enfermedad fue de corta duración? ¿No podría pasar lo mismo con las vacunas? No se preocupe. Al final de esta cápsula lo entenderá la comunidad verdaderamente especializada, los que verdaderamente saben del asunto, no están preocupados. Y esto me lleva a que le ofrezcamos la siguiente advertencia. Va a escuchar y ver usted en los medios tradicionales y en redes sociales un montón de noticias espectaculares sobre COVID-19. Que si existe colusión demostrable entre las autoridades de salud de X o Y país con tal o cual farmacéutica. Que si es clara e innegable la evidencia de que el virus ha sido genéticamente manipulado. O que es claro que los científicos ya saben que las vacunas experimentales pueden producir alteraciones genéticas irreversibles y que por lo tanto son moralmente indecentes. Mire, antes de prestarle oídos a esas declaraciones exageradas que cualquiera puede redactar en la pantalla de la computadora y dispersarlas por el internet con facilidad, trate de averiguar las verdaderas credenciales de las personas que supuestamente están diciendo eso. Para comenzar, en muchas ocasiones estos documentos y estas declaraciones públicas son ofrecidas a nombre de gente que claramente no sabe de ciencia. Por alguna razón en los últimos años los deportistas y los actores se han vuelto voceros de la ciencia ante la gran sociedad. Ve usted el caso de esta actriz que le echó la culpa a las vacunas del caso de autismo de su hijo. Ya sabemos que el autismo no tiene nada que ver con las vacunas. Es más, el estudio que lo demostraba, ya lo comentamos, demostró ser patentemente falso. La persona que hizo ese estudio alteró los resultados para producir un artículo muy llamativo y ganarse muchos puntos y le pasó lo que le pasa a todas las personas que tratan de engañar a sus pares en el mundo de la ciencia. Lo descubrieron inmediatamente a la hora de tratar de reproducir sus resultados. Sólo que el público no se enteró de esto. Esta dama escuchó lo que decía este investigador que luego incluso despidieron y casi meten a la cárcel por mentiroso. Esta dama no se ocupó de seguir el caso y ver si lo que decía este hombre era cierto o no y empezó a promover la campaña antivacun en los grandes medios. Y adivine a quién le hicieron caso. No solamente a los medios, sino al gran público, a la actriz, sino a los científicos que trataban de aclarar la situación. Entonces, no caiga en la trampa. Sucede con este y con cualquier otro tema. Desde siempre y más ahora con las redes sociales, cuyos peligros y virtudes platicaremos en otra ocasión. Serénese si ve alguna noticia que lo inquieta mucho. Trate de averiguar las verdaderas credenciales de la persona que supuestamente firma ese trabajo. Considere que probablemente esa persona no tiene nada que ver con el trabajo. Simplemente agregaron su nombre para tratar de llamar la atención. Y busque en internet aquellas fuentes que de veras se basan en trabajos científicos verificables. Que es lo que nosotros tratamos de hacer en este espacio. Hay un experimento que fue realizado en la década de los ochentas que tiene mucho que ver con lo que los expertos en inmunología piensan sobre la efectividad de las vacunas y sobre la posibilidad de reinfectarse con COVID-19. En este experimento, 15 personas sanas fueron enroladas voluntariamente en un experimento en el Reino Unido, en Salisbury. Las estacionaron en unos apartamentos nuevos, las alojaron en unos apartamentos nuevos, limpiecitos. En el tercer día de su instancia, se le pidió a estas personas que aspiraran un aerosol rico en coronavirus. Hasta ese momento, los únicos coronavirus conocidos que atacaban a humanos eran los que producen catarritos. Los voluntarios se quedaron tres semanas acuartelados en este grupo de departamentos que formaban parte del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido y se les estuvo estudiando sus síntomas. La realidad es que, en general, la pasaron bien, fuera de que a cada rato tenían que meterles cosas por la nariz para ver si los virus estaban reproduciendo o no. Un año después, 14 de esos 15 voluntarios regresaron para repetir la prueba. Lo que querían saber los investigadores era si la exposición a esos coronavirus los había vuelto inmunes. Y la respuesta fue, sí, ninguno de ellos manifestó síntomas después de que le aplicaron de nuevo el aerosol con coronavirus. Pero todos ellos se infectaron antes que su sistema inmune reaccionara. Verá, el sistema inmune puede aprender a detectar virus, bacterias, etcétera, etcétera, y en algunas ocasiones establece un sistema de defensa que impide el inicio de una nueva infección. En otros casos, la infección inicia, pero nunca llega lejos, porque el sistema inmune ya se sabe las mañas de la gente infecciosa. Parece que ese es el caso con los coronavirus. Hasta hace relativamente poco no se sabía realmente de esta doble posibilidad de reacción del sistema inmune. Ahora es necesario ser más conscientes de esto porque queremos saber si los esfuerzos para crear inmunidad contra SARS-CoV-2 van a funcionar o no. Mucha gente ha perdido el sueño alrededor de esto, excepto los inmunólogos. Ellos están tranquilos, que son los que de veras saben de este tema, no los abogados, los artistas y otras personas muy notables que con frecuencia se ponen a hablar de cosas que no conocen, como el calentamiento global antropogénico o la supuesta relación entre las vacunas y el autismo. Ya van varias historias de personas que se han supuestamente reinfectado de SARS-CoV-2. Y efectivamente hay un caso bien documentado en Hong Kong. Una persona que se infectó con una variedad de SARS-CoV-2 y luego se infectó con una variedad ligeramente diferente. La historia circuló, pero ya sabe cómo circulan las historias en los medios de comunicación en general. Que con alguna frecuencia cuentan con gente que sabe presentarse, que parece seria y no sabe de lo que está hablando. Y rara vez invitan a los que sí saben de lo que están hablando. Entonces llegaron a decir que esta persona sí se infectó y que también se recuperó de la segunda enfermedad. La realidad es que en la segunda reinfección esta persona no mostró síntomas. Y es exactamente lo que esperaban los inmunólogos. Es una reproducción de lo sucedido en el experimento de los ochentas. Estas personas en la década de los ochentas las infectan una vez, se espera que se desarrolle una inmunidad, les toman muestras de sangre para ver cómo están sus anticuerpos contra el coronavirus. Y todo eso regresan un año después, las reinfectan y sí, se establece la infección y desaparece rápidamente. El virus sí logra entrar al cuerpo y sí logra empezar a atacar células para luego ser destruido sin producir síntomas. Bueno, eso es lo que pasó con SARS-CoV-2 con esta persona. Así que la noticia de que se haya reinfectado no es preocupante. Parece que es una forma normal de funcionamiento del sistema inmune en algunos casos. A veces el sistema inmune bloquea una infección cuando una persona ha sido vacunada y a veces no puede impedir que se inicie la infección, pero acaba con ella rápidamente. Bueno, vamos a meternos a los detalles. Acuérdense que el sistema inmune tiene dos segmentos. Está el sistema innato o sistema de complemento del que hemos hablado en otras ocasiones. Es una cadena de reacciones químicas producidas por sustancias que hay en la sangre que aceleran al sistema inmune, no importa qué sea lo que haya entrado a nuestro cuerpo. Es como una alarma general. Luego está el sistema adaptativo. Es la segunda parte del sistema inmune. El sistema adaptativo está hecho de glóbulos blancos. Es el término genérico que se le da a este tipo de células. Y los glóbulos blancos desarrollan dos mecanismos generales de defensa. Hay un grupito de glóbulos blancos que producen los anticuerpos de los que tanto hemos hablado, que se le pegan a los virus y los imposibilitan. Y luego están las células destructoras que destruyen a los virus y destruyen a las células que los están produciendo, las células que se lograron infectar. Ahora esas células tienen nombre. Dentro del gran grupo de los glóbulos blancos hay varios subtipos. Están las células B. Las células B saben producir anticuerpos. El proceso de cómo aprenden a producir anticuerpos es un poco largo, no lo vamos a discutir aquí, pero el hecho es que el día que quieran lo hacemos, no crea que le sacamos el hulto al asunto, pero el hecho es que las células B aprenden a fabricar anticuerpos y empiezan a producirlos en grandes cantidades. Usted sabe que este proceso está funcionando porque empieza a detectar en la sangre los anticuerpos que se le pegan al virus. Viene la infección por COVID-19, la persona enferma. La enfermedad a lo mejor es tan ligera que la persona ni cuenta se da, que afortunadamente es en la mayoría de los casos. Se enferma ligeramente. También es una cantidad más o menos importante de casos. No afecta mayormente su funcionamiento. Un poquito de fiebre, dolor de garganta, un catarrito. Otras personas más tienen una enfermedad más severa que requiere de preferencia de hospitalización, de vigilancia cercana y probablemente de oxígeno. Y vienen los casos más graves que son los que requieren intubación y los que pueden en un momento dado tener un mal desenlace. Bueno, las personas que se recuperan de la infección tienen su sangre llena de anticuerpos y estos anticuerpos empiezan a desaparecer, a desaparecer, a desaparecer hasta que a los pocos meses ya no haya anticuerpos. Cuando esta noticia llegó a los medios de comunicación masiva, muchas personas sacaron en conclusión que las vacunas no van a servir, va a haber que ponerse la vacuna cada tres meses. Bueno, había científicos que sí tenían esa duda y nosotros se lo hicimos saber. Pero también en su momento le hicimos saber que la noticia realmente no preocupaba a los expertos. ¿Por qué? Ahí le va. Las células B son fábricas de anticuerpos. Cuando hay una infección, algunas de estas células aprenden a fabricar anticuerpos contra coronavirus, por ejemplo. Entonces estas células se reproducen, de pronto hay muchas células B que están fabricando únicamente anticuerpos contra coronavirus y cuando se pasa la infección, sus servicios ya no son necesarios. Algunas de estas células van desapareciendo, pero hay un tipo particular de células B que se llaman células de memoria. Estas células son de muy larga duración, pueden permanecer por años en nuestro cuerpo, ahorita vamos a ver en dónde. Y estas células están simplemente allí olisqueando la sangre, sintiendo el sabor de las sustancias que hay en la sangre. En el momento en el que aparecen sustancias que las células B reconocen, sustancias asociadas con una infección por COVID-19, estas células despiertan, las células de memoria se comienzan a reproducir y comienzan a fabricar de nuevo anticuerpos. Este proceso es muy rápido. Es decir, el virus entra en el cuerpo, comienza a infectar células, eso produce sustancias que circulan por la sangre, que activan a las células de memoria y dicen, yo ya te he visto antes, ¿verdad? Y empiezan a reproducirse y a fabricar anticuerpos. Entonces se inicia la infección, pero no llega muy lejos, que es precisamente lo que comentamos al principio de esta nota. Bueno, antes del rollo de precaución contra la gente ambiciosa que se cuelga de la ciencia para tratar de obtener alguna ventaja. Bueno, estas células B, ahí están, dormiditas. Y también está el otro tipo de células, están las células B que producen anticuerpos. Y hay otro tipo de células, otro tipo de glóbulos blancos que se llaman las células T. Las células T pueden detectar a las células que han sido infectadas por coronavirus y las destruyen. Incluso pueden destruir virus en la sangre que se han rodeado de anticuerpos. Entonces las células T complementan el trabajo de las células B. Se mete el virus a algunas células, estas células comienzan a morir y empiezan a emitir señales de alarma y comienzan a emitir virus nuevos. Los virus nuevos son bloqueados por los anticuerpos producidos por las células B. Y las células T van y buscan esas células enfermas y las destruyen. Este proceso es el que hace que la infección arranque pero se detenga rápidamente. Bueno, cuando ocurre una infección por COVID-19, por ejemplo, aparece un tipo peculiar de células T que se sabe cuál es el sabor, que conoce el sabor de las células infectadas por SARS-CoV-2. Si ese sabor vuelve a aparecer en la sangre porque el virus volvió a entrar y empezó a atacar células de nuevo, esas células se despiertan, también están en estado latente, comienzan a reproducirse en grandes cantidades y empiezan a buscar en dónde está la señal química emitida por estas células infectadas y comienzan a destruirlas. Entonces, una persona que ya pasó por COVID-19 o que ya recibió una vacuna, va a encontrar usted células B y células T que saben cómo atacar al virus y que están dormiditas por allí. Y en el momento en el que aparece de nuevo esta señal molecular de que algunas células están siendo atacadas, estas células se despiertan, se reproducen en grandes cantidades y órale, se le van encima a las células infectadas y a los virus. Lo ideal sería que a la hora de poner una vacuna quedaran siempre células activas en nuestra sangre o en distintas partes del cuerpo. Las células B, por ejemplo, se guardan, se quedan dormidas en la médula de los huesos, en la médula ósea. Cuando no se les necesita las células de memoria, se van a su condominio en la médula ósea y se retiran. Y solamente regresan a la vida activa si es que detectan la presencia molecular, evidencia molecular de la presencia de SARS-CoV-2 en la sangre. Lo ideal sería que además de estas células de memoria existieran siempre células que estuvieran produciendo anticuerpos en pequeña cantidad. Esto se puede conseguir con algunas vacunas, pero con otras no. No se entiende bien por qué. En algunos casos usted vacuna a una persona y siempre quedan células B y células T que saben destruir a la gente infeccioso contra el cual lo vacunaron a usted. Y estas células siempre están reproduciéndose en pequeñas cantidades, pero siempre hay suficientes para bloquear por completo a una bacteria o a un virus al momento de entrar al cuerpo. Así que ni siquiera se inicia una infección. A esto se le llama inmunidad esterilizante. No puede iniciarse una infección. En el momento en el que se mete una de esas cosas a nuestro cuerpo, se topa con células activas que ya conocen al agente infeccioso y lo destruyen. En otros casos pasa lo que le conté. El virus entra, se siente chino libre, puede agarrar cualquier célula que quiera para empezar a reproducirse, y en ese momento empieza a emitir señales químicas la célula atacada, se despiertan las otras células, se reproducen y se le van encima. Es mejor la inmunidad esterilizante. ¿Por qué? Porque ni siquiera se inicia la infección. Es probable que no se pueda conseguir una inmunidad esterilizante con las vacunas actuales. Pero lo cierto es que muchas vacunas candidatas, muchas no una, provocan una respuesta fuerte de anticuerpos. Y normalmente cuando nuestro cuerpo, por el motivo que sea, porque se infectó con alguna gente peligroso, o porque recibió una buena vacuna, cuando nuestro cuerpo produce una reacción inmune intensa, eso significa que siempre quedan suficientes células de defensa que saben cómo defender al cuerpo si ocurre una infección nueva. Entonces, el hecho de que las vacunas estén generando una respuesta fuerte de anticuerpos, lo que nos dice es que muy probablemente sí, esas vacunas sí protegen. Lo que no sabemos es que sí va a ser protección esterilizante o la protección del segundo tipo, en donde sí se inicia la infección, pero es detenida inmediatamente. La gente que tiene la enfermedad débil, la enfermedad suave de COVID-19, también produce una cantidad baja de anticuerpos. Y eso se ha visto que normalmente hace que la protección contra nuevas infecciones no sea tan buena. Existe, pero no es tan buena. Lo que no se sabe es qué pasa si una persona que sufrió la enfermedad leve vuelve a infectarse. Habría que ver primero por qué la infección fue leve en esa persona. Probablemente existen otros factores como un funcionamiento innato más ágil del sistema inmune que impide que la infección se establezca de manera fuerte. Entonces, no importa si esa persona desarrolla o no resistencia contra COVID-19. Si vuelve a enfermarse, su cuerpo va a volver a reaccionar igual y volverá a tener algunas molestias, alguna cosilla por ahí, pero la infección no irá más lejos. Es probable también que en la segunda infección el sistema inmune reaccione de manera más ágil y la detenga. No lo sabemos. Pero hay motivos para creer que incluso la gente que tiene una infección leve de COVID-19 va a poder protegerse contra una segunda infección más adelante. Hay otro detalle más que debe usted saber. Resulta que la cantidad de anticuerpos en sangre necesaria para inactivar a muchos virus, para realmente bloquear una infección por COVID-19 es muy baja. Es decir, no necesita usted que su sangre esté llena de anticuerpos para protegerse de una infección. La cantidad total de anticuerpos en sangre puede ser bajísima y aún así puede ser suficiente para proteger de una infección. Todas las infecciones arrancan con unos pocos virus. Y esos pocos virus pueden ser neutralizados por las moléculas, por los anticuerpos que hay en la sangre, aunque estos estén en baja cantidad, pueden ser suficientes para bloquear una infección. Esto que le estoy diciendo no es inventado, de nuevo como lo que dicen las personas de las que hablamos al principio de esta cápsula, sino que es lo que están indicando expertos en inmunología en este editorial. No sabemos exactamente cuántas células B y cuántas células T dormidas se necesitan para generar una inmunidad a largo plazo. Si usted pone la vacuna, aparecen las células B, las células T, se produce un montón de anticuerpos, pasa el efecto inicial de la vacuna, comienza a disminuir los anticuerpos, comienzan a desaparecer muchas de las células B que los producían y quedan unas cuantas células B de memoria guardadas en la médula ósea. Y lo mismo pasa por ahí con las células T que se guardan por otro lado. A lo mejor con unas pocas celulitas de memoria que se acuerden a qué sabe SARS-CoV-2 es suficiente para montar una defensa si de aquí a 10 años esa persona se enferma de nuevo de SARS-CoV-2. No lo sabemos. Porque estas células son muy difíciles de encontrar. Tiene usted que llegar a la médula ósea, sacar la médula ósea completa y hacer un análisis molecular muy complejo para hacer un conteo estimado de cuántas células dentro del fémur, por ejemplo, puedan ser células de memoria contra SARS-CoV-2. Nadie va a hacer una observación de ese tipo. No hay forma de saberlo de manera directa. Entonces, es muy probable que después de que nos pongan la vacuna al cabo de unos meses, existan muy pocas celulitas que se acuerdan de cómo combatir a SARS-CoV-2. Pero es que parece que no se necesitan muchas. Con muy poquitas células que se acuerden es suficiente porque esas células, cuando se activan, se empiezan a reproducir en grandes cantidades. Hay un estudio reciente, por ejemplo, mencionado en este editorial, que midió la respuesta inmune de 36 personas que se recuperaron de COVID-19 y se encontró que en todas ellas hay células T que saben atacar al virus. O sea, aunque los anticuerpos en estas personas ya habían desaparecido casi por completo, hay evidencia de que el sistema inmune todavía, de estas personas, todavía sabe cómo enfrentar de manera efectiva una infección por SARS-CoV-2 porque a pesar de que ya prácticamente no se encontraban anticuerpos en su sangre, se encontraron células T específicas contra SARS-CoV-2. Estas células tienden a ser células de muy larga duración. Se quedan en el cuerpo por años, incluso por décadas. Y esto sugiere, pues, que la inmunidad podría ser una inmunidad de larga duración. Y hay otro detallito más que también le hemos mencionado. Parece ser que las células T que saben destruir al coronavirus común también saben atacar a SARS, a MERS y a SARS-CoV-2. O sea, a SARS-CoV y a SARS-CoV-2. SARS-CoV es el virus que produce SARS y SARS-CoV-2 es el virus que produce COVID-19. Es lo que se llama reactividad cruzada. Una célula T, el momento en el que siente la presencia química de SARS-CoV-2 una célula T que ha sido programada para ello destruye a SARS-CoV-2. Y si se le aparece otra cosa que se vea parecida, también le pega. Es como si tiene usted una máquina que reconoce transformers y en el momento que aparece un cierto transformer se lo echa. Si aparecen otros transformers también les pega porque se parecen. Hay otras fuentes de información, otros trabajos que sugieren que puede aparecer resistencia a largo plazo incluso contra los coronavirus comunes y esto sugiere que nuestro cuerpo sabe cómo crear resistencia a largo plazo contra coronavirus en general. Entonces, mire, usted va a encontrar información en un montón de revistas relacionadas con la inmunología. Hay muchas revistas arbitradas muy valiosas sobre este asunto y en estas revistas es en donde se está publicando este tipo de información. En resumen, hay mucha evidencia que sugiere que la resistencia a SARS-CoV-2 puede ser de larga duración, que las vacunas experimentales que están entrando a fase 3 van a ser efectivas a plazo mediano o largo y que no es necesario alarmarse por el hecho de que los anticuerpos aparentemente desaparecen por completo de nuestra sangre al cabo de pocas semanas o meses. No importa y eso lo dicen los que saben, los inmunólogos. Piense de nuevo en la gente que realmente sabe de lo que está hablando, que ha estudiado algunos de los temas más sabrosos y más complejos del mundo de la ciencia para prepararse para estas circunstancias. Gente que sabe de biología molecular, de inmunología, en general de investigación clínica y de investigación a nivel molecular. Gente muy talentosa que está pensando en su familia y que día a día trabaja por usted. No le haga caso a las estupideces que se dicen en redes sociales. Las redes sociales tienen grandes virtudes, pero tienen terribles defectos. Y por cierto, pronto vamos a hablar de Ray Bradbury y vamos a tomar de nuevo este tema. Ya verá cómo. Mientras tanto, tranquilícese, respete la distancia con otras personas, mantenga el aislamiento social, use la mascarilla facial, lávese bien las manos, siga las recomendaciones y manténgase en calma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!